De conformidad al artículo tercero constitucional, todas las mexicanas y los mexicanos tenemos derecho a recibir la educación básica de una manera gratuita y obligatoria. Pues aquí el modelo de un jardín de niños, el jardín Ana María Gallaga en la comunidad Los Ocotes, Los Ocotes, municipio de Pénjamo. Y pues giro, giro, amigas, amigos, vean nada más qué árbol tan frondoso y pues enfoco, enfoco lo que son estas ruinas. Esto, amigas, amigos, en su tiempo fue la escuela primaria, la escuela primaria de la comunidad Los Ocotes. Hoy, el paso del tiempo, el transcurso de los días, de los meses, de los años, pues solamente historia, solamente historia queda de lo que fue este centro educativo aquí en la comunidad Los Ocotes. Y pues, me quiero remontar a aquellos años en que una vez que triunfó la revolución mexicana, los gobiernos que sucedieron, pues a esta época violenta de nuestro país, se empezaron a preocupar por acercar la educación pública a todo el país. Y desde luego que las comunidades, las rancherías, pues no estaban exentas de esta preocupación del gobierno. Y aquí en la comunidad Los Ocotes, vuelvo a reiterarlo, empezó a funcionar la escuela primaria. Y pues, durante muchos, muchísimos años, lo que ahora son ruinas, pues albergaron a grandes maestros, a un buen número de generaciones de criaturitas, que pues venían, venían a tomar sus clases. Entonces, pues ahora sí, a lo que eran las aulas en aquel tiempo, chequen ustedes, pues de la fechumbre, solamente, pues restos quedan. Esto fue un aula, un aula en la cual, pues los chiquitines, pues recibían su educación primaria. Aquí, pues enfoco, enfoco otro espacio, que también, pues vuelvo a insistir, ya solamente ruinas son. Y pues seguramente aquí, pues era la cuestión del patio cívico, el patio donde seguramente muchos infantes, en su tiempo, pues recibían, pues ahora sí, la cuestión de la hora del recreo, como la conocíamos. Miren, inclusive, pues aquí hay unas pilastras, que quiero imaginarme, pues servían, tal vez, para, pues montar nuestra enseña nacional. Solo ruinas, solo ruinas, solo ruinas quedan de esta escuela, que vuelvo a reiterarlo, durante años, muchísimos años, sirvió como centro educativo para los habitantes, para los hijos de los habitantes de aquí, de la comunidad, los socotes. Esta parte, pues aún conserva, pues su techumbre, con vigas, vigas, este, macizas, fuertes. Caray, cuánta, cuánta historia. Miren, otra parte de lo que les decía, de una pilastra redonda, a base de cantera, ahí, ahí está, que me imagino, servía probablemente, para colocar algún monumento a nuestra enseña nacional. No sé, me imagino, pienso, quiero creer. Y pues hasta aquí, hasta aquí termina, amigas, amigos, lo que fue, pues este edificio de la escuela primaria, aquí en la comunidad de los socotes. Vean nada más. Híjole, cuánta historia, amigas, amigos. Chequen ustedes el arco, el arco en cantera, que pues era el acceso a lo que era el patio, el patio donde, insisto, seguramente, los infantes de aquellos años, pues tomaban su recreo. Las comunidades, las rancherías de mi tierra, lo que fue la escuela primaria, aquí en la comunidad, los socotes, municipio de Pénjamo.